A las que criticás de los looks para que lo puedan bajar. ¿Cómo es el funcionamiento? Para eso, bueno, saqué una aplicación que se llama Matilda Dress Up, que podés buscar como Matilda Blanco en el App Store y en el Google Play. Está buenísima porque es la primera aplicación interactiva, eso que quiere decir que vos te sacás una foto, y la subís y yo te pongo un traje. Y dos, además hay videos con consejos, cómo vestirte, qué look elegir para ir a trabajar, para conseguir trabajo, para una audiencia de divorcio, para salir con tus amigas, para un fin de semana, todos, están todos los videos de consejos, tips de moda y belleza para todos los días, para un cumpleaños de 15, para un casamiento, para un bautismo, no sé, lo que quieras. Me parece que es súper útil y es diferente. Dos tips rapiditos básicos que no pueden faltar a la hora de vestir o para tener en cuenta. Para tener en cuenta me parece que siempre elegir la simpleza, cuando digo simpleza no es que todo el tiempo estés vestida de color negro, sino que a veces no estar cargada, ante el error sacarse cosas, sacarse un collar, o elegir menos antes que estar tan cargada. Ese sería como un básico. Y pensar en que no siempre, digamos, el color... A ver, otro tip, algún tip más fácil, pensar en el pelo, por ejemplo. A veces cuando nos dicen, bueno, tengo un casamiento, tengo una fiesta, va el vestido y va un mega peinado gigante. También pensar en la simpleza en el pelo, hacer un peinado simple, un recogido que sea al pasar, algo que no esté tan producido y que nos diga que el vestido está arriba y el pelo está arriba. A veces, digamos, romper esa estructura hace bien porque hace un balance entre lo que nos pusimos y cómo nos arreglamos, cómo hicimos nuestro beauty, nuestra belleza. Un estilo Juliana Aguada, por ejemplo. Por ejemplo, algo más simple. Y recordar que si tienen muy maquillados los ojos, los labios deben estar muy simples, que se van a poder completar un look correcto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer.